Bueno, y una felicitación también para la señora Lili Arbizu, mamá de nuestra compañera Citlaly Cazaret. Señora, le manda a felicitar a su hija Citlaly, que la quiere mucho. Un besote y también besotes para nuestra compañera Citlaly, porque anda un poquito enfermita, Pepe se enfermó. Pero esperemos que se recupere muy pronto. Así es, muchas bendiciones. Oye, también quiero aprovechar en este momento, estamos en vivo y saludar a unas personitas que nos visitan aquí en el estudio, precisamente. La señora, la familia Barraza, pero la señora se llama, ¿cuál es su nombre, señora? Asalia, felicidades, usted es mamá, me mencionaba, y viene acompañada precisamente de su hija, y su hija se llama Ana. Ana, ya se la mire, ahí está, saluden, ahí están arriba, díganles en dónde para que saluden, ahí están bienvenidas. Entonces, se vinieron el día de hoy, se escaparon de sus casas y se vinieron para acá a disfrutar del cafecito de la mañana. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidas, bendiciones y feliz día. Bueno, pues también el día de hoy, para todo este público televidente, precisamente, para todo el público televidente, tenemos una felicitación especial. Una recomendación. Recomendación, perdón, especial. Así es, y es que, bueno, de la feria del, bueno, fue un festival, el fin de semana pasado, el sábado pasado, el festival gastronómico se llevó aquí a Ciudad Juárez, y obviamente las cámaras del cafecito de la mañana y también nuestras compañeras, Isla y Cazaret, fue a cubrir este evento, que en lo particular, yo estaba viendo ahí las imágenes cuando estaba haciendo el reportaje y me dijo que había estado muy bien, muy bien organizado, el evento también, gran variedad, bueno, pues de platillos que se pudieron degustar ahí. Así es, ¿qué te parece si le mostramos a este público también qué es lo que sucedió este sábado 3 de mayo ahí en el festival gastronómico? Hola, muy buenos días, bueno, y usted sabe que a mí me gusta estar presente en los mejores eventos y comer riquísimo, y es por eso que en esta ocasión me vine al Festival Cultural de Gastronomía aquí en la Universidad Cultural, donde tienen, pues, más de 10 cocinas internacionales y aparte cata de vino, café y cerveza. Hay un ambiente totalmente familiar, ustedes ahorita que ven las imágenes se van a dar cuenta que está divertidísimo y que todo está riquísimo. Así que vamos a darnos una vuelta. Hola, Juan Ramón Ollo, platícanos, ¿qué estás haciendo con este pedazote de hielo? Esto es el arte de Muchimono y vamos, estamos tallando un cisne para que lo vean todos los comensales que vienen ahora al festival. ¿Y cuál es el proceso de hacer esta figura? Hay que marcar en triángulos y empezar a cortar el hielo, empezar a formar poco a poco la imagen y de ahí ya empezar a formarla, cortar, cortar y cortar. Estoy en la cocina española, la verdad que sí, a ver, ¿qué nos hayan preparado esta tarde? Hoy tenemos paella valenciana, patatas bravas y tapas con queso mozzarella, peperoni, pimiento morrón, tomate y tocino y calabaza. Bueno, y ahora me vine con estos chicos porque ya vi que están haciendo algo muy exótico. A ver, platícame qué es lo que están haciendo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros les presentamos los pétalos de cebolla. Nosotros venimos del restaurante El Quijote. Estos pétalos de cebolla es la cebolla artesanal con el sazón de la casa, frito. Oye, ¿este platillo cómo se come? ¿Así la cebolla tal cual? ¿Así con cuchillo tenedor? Se pone aquí, abres el búfalo, cortas un pedacito, búfalo, ranch y para adentro. Bueno, y también no podrían faltar empresas riquísimas aquí en nuestra ciudad como por ejemplo Los Panaderos, ¿verdad Leo? Así es, Citlaly. Pues mira, nosotros somos una panadería de nueva apertura. Tenemos poquito que abrimos al mercado, al público. Nos especializamos en hacer desde materia prima un alimento delicioso. Hacemos pan tradicional de autor. Tenemos también los alimentos. Ahorita traemos aquí lonches de pollo, alaco, limón como el que ven aquí. Es una muestra, el calzón italiano, que es una variedad de empanadas tipo pizza que traen diferentes rellenos como el de pepperoni clásico, pepperoni champiñón, el de hawaiano. A la vez tenemos otra variedad de alimentos como es el brisket en el baguette de la casa. Ok, pues muchísimas gracias y estaremos visitando, claro que sí, porque se ve riquísimo. Gracias Leo. Gracias. Gracias. Y ahí nos estaremos viendo en otros eventos que ustedes tengan sobre estos diplomados. Muchas gracias. Bueno, me encuentro con David Rojas, que ya nos habíamos visto las caras, David, con este gran proyecto que es Cucancor y ahora vienen con algo muchísimo más grande que es este festival. Bien, sí, gracias por estar aquí, gracias por asistir al evento y también mi hijo está agradecido por estar aquí. Sí, bueno, realmente esta es la rama que se llama el corcho cultural, que vamos a empezar a hacer diferentes eventos gastronómicos y culturales para la ciudad, ¿no? Este es el festival cultural de la gastronomía, es el primer evento que lanzamos. Gracias a Dios ha sido un exitazo el evento. Ahorita los muchachos están a marchas forzadas ya haciendo más comida de diferentes países. Estuvimos con 10 países y la gente está muy contenta, estamos muy divertidos. Muchísimas felicidades y aquí estaremos en el próximo evento. Muchas gracias por venir, gracias a todos. Bueno, yo me despido, hemos llegado al final de este reportaje, espero que les haya gustado. Yo me divertí muchísimo, comí muy sabroso también y pues bueno, nuevamente invitarlos a que apoyemos a este tipo de eventos locales donde bueno, ustedes ya vieron que este evento en particular estuvo muy completo, tuvieron música en vivo, también juegos para los niños, un ambiente totalmente familiar aparte de las 10 cocinas riquísimas que nos presentaron. Así que yo me despido, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! Pudieron degustar de diferentes platillos de diferentes países. Así es y lo más padre es que bueno, por un bajo precio, pues pudieron probar las 10 cocinas distintas que presentaron ahí en el festival. La verdad es que como ya lo mencioné en el reportaje fue un ambiente totalmente familiar donde podías pasar horas ahí y no te aburrías porque pasabas de cocina en cocina y también tenían juegos para los niños, actividades para realizar también para los chicos y muy padre. También se presentaron algunas empresas de aquí de la ciudad que quisieron también ahí mostrar un poco de lo que tienen en sus bares y sus restaurantes y muy, muy, muy suave. La verdad es que como siempre lo digo, apoyemos a estos eventos de aquí de la localidad y estar bien pendientes. Ahí en el Corcho Cultural han tenido mucha demanda con esta carrera de gastronomía de acuerdo a las actividades que han hecho, como lo que es Cucancor, que ya habíamos ido. Entonces ahora se volaron la barra con este festival y van a tener muchísimas cosas más. El 16 de septiembre también van a presentar un festival gastronómico, así más o menos como lo que fue esto, pero con comida mexicana. Entonces también va a haber degustación de tequila, va a haber también varios platillos ahí medio exóticos, pero mexicanos enfocados a lo que es el 16 de septiembre. Entonces va a estar muy, muy, muy padre. Oye, qué padre, hay que irnos preparando porque si muchas veces como mexicanos no conocemos muchas cosas de lo que es nuestra propia cultura. Entonces es una manera bien fácil, bien accesible que conozcamos de un poquito de la historia y también de la gastronomía de nuestro México. Oye, muy padre, a la otra sí llévanos. Sí. Oye, y ahí también Marta, en el reportaje, Marta Rojas mencionó que van a abrir unos nuevos diplomados para cocina para recién casadas. Entonces, si usted es recién casada o si no sabe mucho de cocina y le gusta y quiere sorprender al marido, pues ahí también vete a Facebook, póngale al Cocho Cultural, pida información o acude ahí a la Universidad Cultural para que realice alguno de estos diplomados que van a estar muy padre. Perfecto. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias, Tlali, por estar aquí con nosotros de nueva cuenta y gracias por traernos este reportaje. No nada más para nosotros, sino por supuesto para todo este público televidente. Y la recomendación esa es. Esa es. Muy bien, que tengas buen día, mija. Igualmente, y un saludo a todos y acuérdense, hay que apoyar a las actividades de aquí en nuestra ciudad porque hemos visto que la verdad es que no se quedan atrás, están muy, muy, muy padres. Muy bien. Oye, Pepito y Tlali, pero también es momento de comentarles a todo el público, bueno, ¿cómo le pueden hacer para lucir? Muy bien, muy bien, este 10 de mayo todas las mamis se pueden ir a hacer un cambio de imagen o si tienen algún evento porque ya empiezan lo que son todas las grabaciones en mayo. Así es de que vaya apartando su fecha, si usted quiere lucir espectacular con un maquillaje y un peinado lindísimo, bueno, pues vaya con el experto Alejandro Escamilla. Ahí están apareciendo los teléfonos y los informes donde lo pueden localizar. Así es. Y mire, vamos a ver entonces ahora, vamos a felicitar a la mamá de nuestro compañero Panchito, el buen Panchito. La señora, ella es la señora Esther Zúñiga. Le mandamos una felicitación, bendiciones señora en su día. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres.